Día 52, Mirando lo que está bien, del reto de 90 días para experimentar prosperidad. ¿Sabes qué pienso? Creo que estás a punto de experimentar la prosperidad ilimitada. Y creo que va a suceder muy pronto. ¿Sabes por qué? Porque estás aquí. ¿Ya estás en el camino a obtener una vida impresionantemente próspera? ¿O no estarías leyendo esto? Mucha de la gente que se unió a este experimento hace 52 días no continuó. Algunos de ellos lo dejaron unos cuantos días después de haber iniciado. Ellos fueron los que pensaron que todo esto era mucho trabajo. Demasiada lectura o que les quitaba mucho tiempo. Son los que dijeron que ya conocían todo esto. Así es que renunciaron. Pero tú no. Te mantuviste firme. Hiciste el trabajo, leíste y le dedicaste el tiempo necesario. Y aunque quizá ya sabías mucho de lo que estaba escrito, decidiste no solo leerlo esta vez, sino también ponerlo en práctica. Y lo sigues haciendo. Eso te hace excepcional. Y la gente excepcional tiene una tendencia a obtener lo que quiere de la vida. Por eso son excepcionales. Y esa es la razón principal por la que creo que vas a ser excedentemente próspero. Te lo has comprobado a ti mismo. Y espero que para ahora comiences a tener fe en ti mismo. Hace unos días, Kate tuvo la oportunidad de sentarse a platicar con su amigo Sam, quien hace poco vendió un negocio de internet en 58 millones de dólares. Le platicó del experimento de la prosperidad y de las personas que estaban deseosas de comenzar. Pero que desertaron en cuanto fue obvio que el ser próspero iba a requerir de invertir tiempo, pensamiento y energía. Sam se rió y le contó acerca de uno de los hombres que iba a ser un inversionista en su compañía. Como un exitoso hombre de negocios, Sam entiende que cuando estás arrancando una empresa, es como estar cuidando a un perrito. Uno que te demanda toda su atención y toda la comida que le puedes dar. Sam tuvo un sentimiento y sabía en su corazón que esta nueva compañía tenía todo el potencial necesario para ser exitosa. El inversionista, por otra parte, estaba más inclinado a depender de los hechos. Y los hechos le decían que la empresa no sobreviviría. Así es que, con la visión demasiado nublada para poder ver el éxito, se hizo a un lado, dejando de asociarse en esta compañía que veía perdida. Unos meses más tarde, con la compañía convertida en todo un éxito, Sam y los otros inversionistas la vendieron con una impresionante ganancia. Si el inversionista se hubiera quedado, su parte de esa ganancia había estado arriba de los cuatro millones de dólares. En los 1880, a unas cuantas millas de donde vive Kate, un granjero salió de su casa un día al ver que se acercaba a alguien a caballo. El hombre, un vendedor llamado Will Johnson, buscaba en la zona madera para vender a los ferrocarriles. Durante unos minutos, los dos hablaron acerca de la poca madera que había disponible. Y entonces Johnson le preguntó que si podría tomar un vaso de agua antes de partir. El granjero le trajo un vaso de agua, disculpándose por el sabor salitroso del agua. Hay algún tipo de piedra negra en la tierra de esta zona, le explicó el granjero, y le da este sabor espantoso al agua de puso. Durante unos minutos, los dos hablaron acerca de la poca madera que había disponible. Ahora que Kate compartió estas dos historias con ustedes, ¿Les gustaría saber lo que ustedes, Sam y Will Johnson, tienen en común? Una mente próspera. Porque mientras los que se dieron por vencido desde el principio, pensaron en lo que estaba mal con este experimento, y el inversionista pensó en lo que estaba mal con la nueva compañía, y los granjeros pensaron en lo que estaba mal con sus tierras, tú y Sam y Will estaban ocupados pensando en lo que estaba bien. Y eso te hace excepcional. También es la razón por la que la prosperidad ilimitada viene hacia ti rápidamente. Prepárate, porque definitivamente viene en camino. Es más, ya está aquí, y solo está esperando tu permiso para aparecer. Una nota especial de Kate. A medida que nos movamos hacia los últimos 30 días de este experimento, notarán ciertos cambios. Por ejemplo, los mensajes diarios durante los últimos 30 días estarán enfocados a las cinco leyes estratosféricas del éxito, delineados en el libro Dar para recibir, escrito por Buck Burr y John Davidman. Si no conoces el libro, las cinco leyes estratosféricas del éxito son La ley del valor. Tu verdadero valor está determinado por cuánto más das en comparación de cuánto te pagan. La ley de la compensación. Tu ingreso está determinado por la cantidad de gente a la que le das servicio y que también les das servicio. La ley de la influencia. Tu influencia está determinada por qué tan abundantemente colocas los intereses de otros antes que los tuyos. La ley de la autenticidad. El regalo más valioso que tienes para ofrecer eres tú mismo. La ley de la receptividad. La clave para dar efectivamente es estar abierto a recibir. Durante los últimos 30 días del experimento dedicaremos 6 días a cada una de estas leyes hasta que hayamos cubierto las 5. También descubrirás el destino final del dinero que has estado colocando en tu contenedor cada día. He aquí una clave. Es para alguien a quien realmente te dará mucho gusto dárselo. Qué padre, ¿verdad? El experimento también se va a volver más intenso. Se te pedirá más de lo que se te ha pedido hasta ahora. Después de todo, estamos hablando de tu vida. Lo que estés dispuesto a dar en tiempo, energía y pensamiento ahora se traducirá en lo que tu vida se convertirá en el futuro. Los siguientes 30 días no serán un lugar para rajones. Por eso, los deshiervamos desde muy temprano. Tienes el derecho por nacimiento de ser feliz, de tener confianza, de ser próspero y de ser un individuo altamente exitoso. Ha llegado el momento de reclamar este derecho. Así es que prepárate para tomarlo y sostenerlo. La acción del día. Lee tu plan de negocio para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos. Toma un momento para pararte firmemente con un brazo alzado hacia el cielo. El puño firme como si te estuvieras agarrando de la mano de Dios. Ahora, ya sea verbal o mentalmente, repite. Con Dios por testigo declaro. Hoy soy poderoso, hoy soy valiente, hoy soy fuerte, hoy estoy libre de miedos, hoy triunfo en todo lo que hago. Hoy prospero y vivo cada momento de este día abrazando mi verdadera naturaleza, siendo la persona que estoy destinada a ser. Esta es mi verdad. Nota. Nota. Lleva siempre en tu bolsa o cartera. La tarjeta que escribiste con estas líneas para que las puedas leer cuando sientas dudas o cuando tengas miedo. Y como antes, cada vez que repitas esta afirmación, repite las palabras con la mayor emoción y sentimiento posible, dedicándole cuando menos un minuto a imaginar cada aspecto de tu vida como lo quieres. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. Lee todas las bendiciones que llegan por correo electrónico. Tus bendiciones están haciendo una diferencia. El leer las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo. El pensamiento del día. Nada en este mundo puede tomar el lugar de la persistencia. El talento no lo hará. Nada es más común que gente no exitosa con talento. El ingenio no lo hará. El ingenio no reconocido es casi un proverbio. La educación no lo hará. El mundo está lleno de pobres estudiosos. La persistencia y la determinación por sí solas son omnipotentes. Calvin Coolidge. La afirmación del día. Soy excepcional. Soy exitoso. Soy próspero. Soy un campeón.